El mismo ejercicio de liberar la estructura, la estructura cuando llegue al punto final va a enviar una señal para que la bolsa sea, se pueda abrir la bolsa. Hasta luego, regreso. Bueno, lo que hicimos acá es recrear una situación de impacto de un vehículo a una velocidad máxima de 30 km por hora. Entonces, pues en CESBI Colombia hemos diseñado la estructura. Al hacer este diseño de esta estructura lo que estamos haciendo es investigación como tal y verificamos todos los puntos de anclaje de los cinturones de seguridad, su efectividad, del por qué hay que utilizarlos como tal. Y la segunda parte del experimento es para poder abrir una bolsa de aire, para mirar cómo es su funcionamiento, en cuánto tiempo es lo que se abre como tal la bolsa y pues como todo el funcionamiento del sistema como tal. Una bolsa de aire debería abrirse cuando se cumple una condición de desaceleración. ¿Qué quiere decir eso? Una aceleración negativa. Cuando esa desaceleración tiene los valores establecidos dentro del vehículo, hay un procesador. Este procesador mide esa información y es cuando envía la señal para que la bolsa se abra. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo llegase en algún momento a tener un choque a baja velocidad, como por ejemplo, si yo esté parqueando y golpee un vehículo adelante, pues a baja velocidad, el airbag se estallaría. Por eso hay ciertos controles establecidos para que una bolsa de aire estalle. La diferencia exactamente o lo que lo hicimos es para que gráficamente ustedes puedan ver cuáles son los efectos. Primero, la retención de los cinturones de seguridad y segundo, el funcionamiento de la bolsa de aire. Esa es como tal la diferencia del ejercicio. Gracias. Gracias.